Querida yo antes de ti, querido yo antes de ti, anoche, como casi todas las noches, te fuiste a encontrar con ese que creías que solamente habitaba en tus sueños. Porque claro, no puedes concebir que exista en este mundo alguien como tú, tan retorcido, tan pavo real, tan así. Respira, no sabes lo que te espera. Sé que a veces te falta el aire. Sé que de vez en cuando se cuelan unos latidos de más y la taquicardia te aturde. Es normal. Tiende a pasar cuando uno se siente perdido. Tranquilo. Lo mejor está por venir. Si supieras todo lo que estás por vivir. Te cuento un secreto. Tu sueño se está haciendo realidad. ¿Te acuerdas cuando bailabas en la lluvia? Imaginándote la típica escena romántica de las películas. Bueno, últimamente no paras de bailar. Y ya no bailas sola. Que no te desespere ese frío que ninguna cobija extingue. Hoy te calienta un abrazo. Sé que sientes que te quiebras a pedacitos. Hoy eres uno con él. Hoy eres uno con ella. ¿Recuerdas cuando decías que esa persona con quien te reirías hasta doler de lo que nadie más se ríe no existía? Bueno, hoy se escuchan carcajadas. Y a dos voces. ¡Muchas! ¡Gracias!